Tu cuerpo Tu cuerpo es tu instrumento para tocar la vida. ¿Y cómo suena tu vida? ¿Así? ¿O así? Soy David Millon, doctor en quiropráctica. Y si quieres tomar un papel más activo en desarrollar tu propia vida, salud y bienestar, tengo algo para ti. ResilSense Personal Practice System. ResilSense es una práctica personal que emplea el movimiento para acceder a la fuerza potente de la resonancia. En unos minutos al día, puedes crear cambios muy grandes en tu cuerpo y en tu vida. Hasta ahora, solo he enseñado ResilSense a mis clientes y ahora estoy ofreciéndolo a todo el mundo en un curso de solo dos fines de semana. Para los profesionales que interesan compartir ResilSense con sus clientes, también existe una formación profesional en dos fines de semana más. Toda la información se puede encontrar en nuestra plataforma en internet dedicada al desarrollo y aprendizaje del sistema de ResilSense. El mundo está cambiando y también las herramientas que empleamos. Si quieres formar parte de la nueva onda de personas que están tomando un papel activo en crear su propio salud y bienestar, y si quieres una vida que suena bien, entonces ResilSense es lo que está buscando. ResilSense ResilSense Gracias.